Y hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy toca probar al nuevo DT Bosteado que está en la tienda con monedas de football coins y también toca probar el nuevo uniforme Así es que si quieres saber si te conviene comprar alguna de estas dos cosas te invito a ver el siguiente video Y pues bueno vamos a empezar, vamos a analizar primero el uniforme valdrá o no valdrá la pena Pues la verdad es que si vale la pena, es un uniforme muy bonito y el cual si tienes 500 monedas que te sobren ahí en tu bandeja O en monedas que hayas juntado o si gustas comprarlas pues es un bonito uniforme, vale la pena Se ve bien, todavía más ahorita lo vas a ver en los pool gráficos si es que aún la tienes pensado comprar este uniforme En mi caso pues bueno yo si lo compraría Y en el segundo pues bueno vamos a ver Zico, que trae Zico? Pues en teoría solamente es el director técnico con experiencia de 4000 por 10 Contenido, aquí lo seguimos viendo Lo que te digo, entrenamiento y lo que es el entrenador Buster Y bueno, que estilo de juego maneja Zico? Pues posesión Buster, es lo único que tiene este pack Y a qué estilo es compatible o puede también darte pues una segunda táctica secundaria por bandas Hay directores técnicos como Cruyff, como Xavi Bosteado, como este... Guardiola Que salieron legendarios también que pues bueno, para mí si los tienes, la verdad te estoy sincero Pues creo que puedes aguantar un poquito, pero si no tienes algún director técnico legendario o Bosteado a posesión Él es una buena opción ¿Y por qué te lo digo? Pues bueno, en este caso aumenta en los jugadores de medio centro El 300% de experiencia, si es que tus jugadores no han llegado al máximo nivel O igual puedes farmear en los eventos con este DT a tus medios centros Tal vez calidad-precio y no gastar objetos de entrenamiento Y pues bueno, en el caso del potenciador pues trae el más uno en el drible ¿En qué le beneficia o a qué jugadores les beneficia? Yo creo que a los medias puntas, a los interiores, a los extremos, a los delanteros y a los segundos delanteros Son a los que les beneficiaría este impulso más uno en lo que es este... en el drible Obviamente pues son los jugadores que más ocupan estas stats Y pues bueno, vamos a ver la formación con la que vamos a jugar Jugaremos con esta formación, ahí estás ya viendo algunos épicos que están en esta caja Así que pues bueno, posteriormente vamos a traer un review de estos jugadores Pero ahorita no sé si los voy a meter o no los voy a meter Así que quédate con la bebita y sigue viendo el video, disfruta Vamos a buscar un partidito, vamos a jugar oposición con esta formación Que te lo invito a ver en Formaciones Ocultas número 62 Vamos a empezar partido, estamos en el evento del Carnaval de Brasil Me dijeron que las gradas cambian de la animación Así que pues bueno, vamos a acabar este eventito Y listo, bien eh, se ven bien estas gradas Los colores de Carnaval me agradan Listo, pues veamos Veamos, a ver, sí contenemos presión en la frontal, eh Y ataque no tan frontal como el contraataque rápido o la posesión Pero, pero este... Pues bueno, hay que retener un poquito el balón Y vamos a ver cómo se mueven los jugadores Creo que ahorita vamos bien, vamos bien, vamos a ver qué tal Más bien, en los 30 segundos que le he metido de noticias un mito Pues bueno, el Mila, vamos a ver qué tal Bien el uniforme, eh, me agrada Tiene buen diseño, les digo No tan bonito como el de Día Muertos, pero me agrada Luquiñas fue al evento en Brasil Lucas el misterio y... Pues bueno, foto con Cafú Y todo el business A ver Uf Venga Araujo Uy, uy, uy Tenemos presión en la frontal O sea que nuestra defensa va a estar un poquito más adelantada, eh No se va a replegar como el contraataque largo Va a presionar en la frontal, ven ahí ¿Cómo sale? Bien Bien Bien, ahí con las aislas Bien, venga, vámonos Acarrea balón, Sico Listo Venga Neibar Listo, venga, vamos Arriba el Dios Adiós Adiós Y bueno, vamos a ver Vamos a ver el uniforme Bastante bonito ¡Brasil! Bien la propaganda del carnaval Bien el uniforme Buenos vivos Eh, pero El del Día de Muertos El Día de Muertos Es mucho mejor Para mí Para mí Aclaro Venga Vamos Creo que de los uniformes más bonitos Es el Día de Muertos Ha salido el de Navidad El de Halloween Este Carnaval Día de Muertos Yo creo que este Todos los de fútbol Me han, me han, este Me han agradado El último que salió El amarillito Es una chulada Pero también el del Open El azul con morado O rosita También es bonito El blanquito También es, este Es bueno Venga, hay que ver ahí A ver, vamos a tocar Lo vamos a activar Pasa y sigue Vamos a ver cómo se mueve Por ejemplo Sico es creador de fuego Creo que sí Hoy es clásico Romario, hombre de área Es un animal Es creador de fuego Y pues bueno Se desmarcan bien A ver, vamos a ver Miren ahí Cómo viene Sico Vean Vean, vean Cómo se reprega No se mueve Como que Se pone en apoyo Para que Este Se pone como que en apoyo Así como para hacer paredes No, como que Fíltame que yo voy a atacar No, como que se compone En cuanto tú tienes Te rodea Para que te abra la jugada Para hacer triangulaciones Es lo que estoy viendo Con Sico Les digo Yo lo hemos probado En divisiones Un ratito en YouTube Este El día de ayer Y Este En El TikTok O sea, lo estamos probando Con línea de tres Yo creo que la línea de tres Este Es la más difícil Lo tengo que decir Este Y bueno Vamos a ver aquí con Rivaldo Aquí con Rivaldo Desde larga distancia Vamos a ver No Acabamos de bola Le acabamos de cagar Muy feo Eh, perdónenos 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 No sabemos lo que hicimos La mandamos al demonio Venga Listo 39 minutos Si me agrada Me agrada el Sico Obviamente Ustedes Los que estaban en el vivo Ya vieron que En En este En divisiones Como Llegaba a un punto Donde ya el espíritu de equipo No No combinaba Qué buena Portero No caminaba Y no lo sé Como que se apagaba Y le empataban de repente En dos En dos En 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 diez minutos virtuales De fútbol Me empataban Y a veces hasta me daban Bueno También tiene que haber También tiene que haber Mucho ese Casillas Lo que había Lo que acaban de hacer Lo hace muy seguido Ese Casillas Comenzamos el segundo tiempo Muchachos Eh, yo creo que ahorita En el minuto Setenta Voy a cambiar Ataque por bandas Que es el otro estilo Que maneja No es como que El más potente No es el dominante Pero Para ver Qué tal Con esta formación Listo Ahí estamos Bien, venga Vámonos Que fue ahí Venga Lo que acabo de fallar Eh Viene ahí Estaraujo Pero bueno Si habíamos empezado bien Pero ya cuantas veces No hemos visto Al equipo Descoronarse De la misma forma Una vez más La indecisión Volvió a asomarse En el Romario Viene ahí Romario Ya vendrá su Su review De estos jugadores Venga vamos Listo Bien, bien, bien Bien Venga Vamos Rivaldo Pasan por un gran momento Con una ventaja De dos goles No deben desesperarse Para buscar otro Yo fui a digo El Pergomi Eres lateral No Imposible pasar por ahí Corre, 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 corre Intento que pasará Algo en esa jugada Y casi le sale Base filtrado Venga vamos Qué buena elástica De Nilsson Es un calucha Vamos a cambiar El estilo de juego Cambiamos estilo de juego Vamos por bandas Va a bajar nuestra fuerza Colectiva Obviamente Vamos acá abajo Ahí está Jugamos Jugamos El Vici Ahí está Bueno Ya se fue regalo Se fue regalito Ya de mi rival Y pues cerramos Con gol del bicho Asistencia de Messi Bueno Se va a ir Vamos a despedir Este partido Y pues bueno Muchichos Concluimos este video Obviamente Quiero agradecer A Solito Que me prestó su cuenta Que me hizo Bueno Que me dio la confianza Para comprar Para probarlo Y pues bueno Traerle Poderles traer Este review Que les puedo decir Ahorita Que ya llevo Dos días Probándolo en ranking Ahorita en evento Este Pues Que está Bastante Normalito Si debo de ser sincero Bastante normalito Que le puedo O como te puedo Sugir Que lo adquieras O recomendar Que te lo Este Que lo compres En este caso Si no tienes Algún DT Este legendario Potenciado A posesión Yo creo que Es una buena opción Si es que te sobran 500 moneditas Ya que pues bueno Su bosteo En los jugadores No es En una stats Que no sea Digamos Que no sirva Sirve bastante El drible En uno más potencia Si tienes alguno En 89 Lo sube en 90 O si lo tienes En 95 96 Más stats Pegadas a 99 Así es que pues bueno Solamente Si no haces Este No tienes algún DT bosteado O legendario Que juega A posesión Te podría recomendar 100% Este Ahora Si ya tienes Alguno Como Tengan Contraataque largo Insagi Yo creo que puedes Contratar a Guardiola De GP Yo creo que Sin problemas Puedes Este Tener Este estilo De Bueno Dejar pasar A este Chécate bien Esto 83 De posesión Un DT De 500 Monedas Y pues bueno Si llegaste hasta el final Pues esto es lo que te digo 500 monedas Por un DT A 83 De posesión Tenemos a un DT De GP Que es como es Roman Que llega a 87 De posesión Todavía Este 4 puntos Más que uno Que cuesta monedas Juega aparte Puedes jugar O puedes darle variantes Durante el partido En contraataque largo Y por bandas Así es que pues bueno Es solo una recomendación Si tú tienes dinero Si tú tienes dinero O te sobran las 500 Monedas Para comprártelo Adelante Puedes este Comprarlo Y disfrutar Digo Para eso es Para que lo uses Y lo puedes Pero Si digamos Eres de las personas Que ahorran monedas O no invierten mucho Pues sin problema Lo puedes dejar pasar Así Así es que Pues bueno muchachos Hasta aquí Este video De nuevo Gracias a Josuelito Gracias por apoyar En TikTok Gracias por apoyar También aquí En YouTube Para los videos De calidad Así es que muchachos Ustedes déjenme Las conclusiones De este Sico Si lo compraron O cuáles son Sus observaciones Así es que muchachos Nos vemos En un próximo Video Por cierto Los invito a suscribirse A dejar su like Y seguirme En todas mis redes sociales Ahora si Nos vemos ¡Suscríbete!